Hola, hola, hola mis chicas y mis chicos, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, sean todos ustedes una vez más a este su canal cupones gratis, espero que se encuentre muy bien la mañana de hoy. Bueno mis amores, ¿qué creen? Por aquí ando en la tienda de Walmart, no me he despegado de esta tienda y ya estoy bien emocionada porque alrededor de la tienda me he estado encontrando con muchísimos productos, muchísimas cosas en descuento. Y pues bueno, yo se las quiero compartir a ustedes para que vean si es que en sus tiendas también los tienen, porque por ejemplo, cositas así como estas que tienen el ticket de clearance pueden variar muchísimo de tienda a tienda. Así que pues bueno, espero que ustedes puedan aprovechar alguno de estos especiales que les voy a estar compartiendo. Miren, por aquí hay ositos, les compartí ya un video donde hay cosas del 75 y 50% de descuento. Aquí vamos a estar caminando alrededor de la tienda, ya que me vine a la sección de juguetes pensando que solamente habían ya puesto todos los juguetes en la parte de clearance, pero me llevé la sorpresa de que no, porque en el área de aquí también hay muchas cosas que están marcadas con descuento y pues bueno, yo les quiero contar a ustedes que pueden venir a sus tiendas más cercanas y tratar de revisarlos, ¿ok? Y les voy a estar poniendo por aquí algunas cositas con descuentos, algunas están buenos los descuentos, otras todavía yo pienso que van a rebajar más. Miren, por ejemplo, estas de aquí y también vamos a irnos al área de bicicletas, ya que pues bueno, hay unas bicicletas que están saliendo por el precio de 25 dólares. Voy a ver si es que aquí en mi tienda las tienen y se las dejo saber, miren esas de ahí, parece que las de lo que les mostré anteriormente están a mejor precio, me supongo yo. Sí, yo creo que estas también próximamente van a bajar, miren, porque estas solamente tienen como poquito descuento por aquí, pero como les digo, yo pensé que eran ya todas las cosas que había visto en el área de clearance, pero no. Miren, aquí hay estas como haditas, hay estos ponis, 11,88, miren estos de aquí, 11,88 también, miren esta de acá, 11,23, 11,23. Recuerden también revisar así por la parte de aquí arriba, yo les estoy mostrando aquí lo que mi tienda tiene, pero puede ser que en su área ustedes encuentren los productos y no estén marcados. Miren, miren estas de aquí, estas princesas están en 14,91, yo pienso que estas ya pronto van a bajar más de precio. Está esta y está esta de acá, 14,91, esta de acá, 12,66, vamos a ver por acá. Vamos a ver qué más hay por aquí, no hay mucho por aquí, en esta área, más hay en Barbies, miren, 18,73, 14,91 por ahí, estas de acá. Vamos al área donde hay como los carros a control remoto y eso, que también vi que estaban en descuento. Miren por aquí, ropita, este, más muñecas, más muñecas. Estas de aquí súper grandes están por 18,73. Yo pienso que este va a ser ya la segunda vuelta de las cosas del 75% de descuento, porque con lo que estoy viendo, con lo que estoy viendo, por aquí solamente tienen el 75, el 30%, miren, más o menos, sacándole unas matemáticas por ahí rapiditas a esto. Miren, por aquí de estos de las granjitas también, 14,97, aquí están los carros a control remoto, miren, estos de acá, 22 dólares, este de acá que está un poco más grande, 29, casi como solamente 10 dólares de descuento en estos. Este de acá, este de acá, 22 dólares, vamos a ver si es que en el área de aquí de estos carros hay descuentos, porque también había, miren, este de aquí tiene descuento. Y es un carro, es un carro, es un carro, pues, de batería, que, ah, no, es de pedales, miren, 50 dólares en vez de 100. Este sí tiene el 50% de descuento. Vamos a ver si es que les puedo compartir de este el código de barra. Aquí está, miren. Este es el que les había mostrado también en otro video, uno de, parece que era de Disney. No me acuerdo de, 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 de este muñequito como es, del Mickey Mouse, del Minnie Mouse. Bueno, como les conté, eh, en ciertos estados hay unas bicicletas que están por el precio de 25 dólares. El precio regular de esas es 60, 168 dólares. Oh, miren, hay estas cajitas de estos, wow, por 13 dólares. Ay, este está súper. Miren, viene el 6. Qué lindos estos, 13 dólares, mis chicas. Dejen que les enseñe el código de barras. Miren. Este es el código de barras. Aunque ya no nos deja, pues, la aplicación de Walmart ya no nos deja, ¿cómo se llama? Este, escanear desde la casa, pues, tienes que estar 100% en la tienda. Ah, pero miren, viene una, son distintos. Este es uno y este de acá es otro. Son dos diferentes. Miren, está este que viene una vaquita, un pollito, un gato y este es otro. Si ven, oh, estos están bien lindos. Y estos cuestan solamente el precio de 13 dólares. Wow. Estos sí están bien lindos. Bueno, vamos a ver si es que encontramos por aquí la bicicleta que, este, que les había comentado, ¿ok? Traten de checar también, miren, hasta hay juegos de estos de aquí de mesa, parece. Sí, miren, 14 dólares. Miren, este otro de acá, 14 dólares. Este de aquí, Pichonari, 15 dólares. Bueno, por aquí algunas cositas. Ah, bueno, mis chicas, les voy a mostrar, me parece a mí, que es esta la bicicleta. Me parece que es esta. Precio de 168. ¿Será esta? Me parece que sí es esta. Vamos a ver si es que, si es que le escaneamos el precio. Híjole, hay, acá hay otra, hay una, acá hay otra. Vamos a ver si es que esta tiene. 168 dice. Voy a escanearla, acá hay otra, miren, es la misma. 168. Hay varias de estas, pero todas dicen 168. Entonces creo que aquí en esta tienda no, no las tienen en especial. Ay, no, a ver. Oh, no, sí, miren. Sí la tienen. Está en 98 dólares. Dejen el escaneo. Dejen el escaneo para ver el precio de esta. A ver si es que me salen 25 dólares, mis chicas. Si es así, nos las llevamos porque nos las llevamos. Ay, no, mis amores, no me salió. Me sale por 98 dólares. Me sale por 98 dólares. Está el precio regular de 168. Miren, acá hay otra marcada también. Y allá hay otra. De estas hay muchísimas. Ay, no. Probablemente ustedes en sus tiendas puede que ya las tengan por 25 dólares. Miren, no me acuerdo si el Freebie Guy fue el que puso, no me acuerdo. Pero ahí está. Ahí me voy a quedar un ratito para que ustedes la miren. El código de barras. Miren. Hay bastantes. ¿Será que me espero? Pónganme aquí en los comentarios qué harían ustedes. ¿Se esperarían a ver que rebajen un poco más? ¿O qué harían? ¿Qué harían, mis chicas? ¿Qué harían? Oh, my God. No sé. No sé si llevármela. Quiero una bicicleta. Pero no sé si llevármela a ese precio. ¿O qué opinan? La voy a agarrar para... La sacamos. Voy a sacar mejor esta bolsa de acá. Porque esa de ahí está más difícil. No está como que... Voy a sacar esta de acá para ver cómo está. Vamos a bajar un poquito más el teléfono. A ver que ustedes la miren ahí. No está mal. Lo único, ¿saben qué? Que no tiene cambios. No tiene cambios y se frena para atrás. Eso es. Es como una bicicleta bien simple. Miren. Miren, es una bicicleta bien simple. El freno lo tiene para atrás y la... ¿Cómo se llama? Y la... No tiene cambios. Entonces, bueno. Si estaría a $25 dólares, con mucho gusto. Pero a $198 y sin cambios, no creo, mis chicas. No creo. Pero ahí se las dejo para que ustedes, si es que la quieren buscar, en algunas tiendas. Estas ya están por $25 dólares. Así que, bueno. Aquí todavía está $98. No me convence, sinceramente. Pero, pues, bueno. Si a ustedes les interesa esta, mis chicas, arránquense con todos los poderes. Y si encuentran más bicicletitas por ahí, me dejan saber. Recuerden que hay algunas, miren, hasta ahí arriba hay otras que no están marcadas. Así que, a escanear, a escanear, a escanear estos productos. ¿Sale? Así que, bueno, mis amores. Yo me despido. Espero que este videíto te haya gustado. Te sirva. Te ayude. A ahorrar. Y, pues, bueno. Si es así, no te olvides. Regálame un like. Suscríbete al canal si no lo has hecho. Active la campanita de notificaciones. Notificaciones para que YouTube les avise cada vez que hay un nuevo video. Y, pues, bueno, mis amores. Que tengan un excelente día. Y nos vemos en la próxima. Besitos. Bye.